Vamos a ver un minuto de caminos Mira, vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver ¿Qué pasa? Ajá, para que estén Miren ahí Miren, ahora la camarada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La gana Miren, una zapadura Ustedes, duele No miren, quiere ganas Pero ya vamos para que la vayan a Más que todo, que le miren el pie Puede que tiene Sí, es cierto No podemos ir aquí, a ir rápido también Porque como una moto brinca Y hace gana A ella les duele Si, hace muy elegir Es tan clasificante A, se替a vedere No se... Ay no! Ay no! Ay no! Ahí está! Si la agarra! Lo que pasa es que... Con el dolor ella no puede! No puede! Echar fuerza! Una gran pucha! Ya! Ella no puede echar fuerza con el pie! Vale! Boris agarra un poquito! Pasaste mucho! Cuidado! Ay! Aquí está todo ahí teniendo... Boris en espacio! Lo que pasa es que no lo puede agarrar donde sea pues! Ay Dios! Ahí está! Parate! Ahí está! Lo que pasa es que... No! Lo que pasa es que ella no puede echar fuerza en el pie! Entonces pues! Entonces por eso no se detiene así... Pero está rico el sol! Ay Dios! No sé dónde es pero aquí tiene como pando! O así su pie está un pando! Ay de veras! Miren el ojo del pie está más hinchado! Por el lodo! Por el lodo! Por el lodo! Ay Dios mío! A ver si está tu papá! Bueno! Pero esperemos que se esté ahí también! Porque igual no! Ajá! Venimos de repente! Si pero... Como uno nunca sabe qué pasa las cosas ustedes! No sé si nos quedó un poco tomados! Porque la sombra pues está rica! Pero... A ver si está tu papá bien! ¡Aaah! Anda a preguntarle! ¡Voy a preguntarle! Anda a preguntarle si está? Decirle! Ajá! porque si no está pues ahí mismo nos damos la vuelta vamos a ir con un don que está allá también pero ay dios mío pero usted aquí mucho sol hay no podemos hacer nada si nos vamos por allá nos va a dar la vuelta usted aguante ahí señor yo se aguanto el dolor no es que no aguanta si mire el sol no importa el dolor de ella el que duele como él también tiene trabajo sale sí porque da penita entrar yo de repente va usted de un solo da pena pasar pues sí eso sí es cierto pero la pena mejor esperemos aquí digo yo aquí la chile ya que se le va a quitar el dolor tiene que apretarla ah tiene que apretarla dice uno y esperemos que no sea tan grave digo yo pues porque igual uno no sabe va el don que queso así sabe ay 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 ya está mordiendo señor por el dolor pienso yo que será de morder ay año ay комна cúbate que no se vayan a caer ahí tiqueta chile si te duele si te mueren hay dolor un palo para que tenga masticamiento si a mi criterio si con un palo tener que lo muerda a mi chile no llore a ver si esta bien a ver si esta bien no se le esta etiquetando esperemos que este puede soltar si eso si es cierto porque le duele a la vez no lo toques quien come ay Dios mio dos bodys que se puede no se apura dos bodys me duele mi pie como esta hasta algo asi adentro verdad ay mi pie ay Dios mio no morir tiene que reposar su pie ah si tiene que reposar mucho no morir me dale mi pie porque si no tiene que cuidarte si 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 viene corriendo ay viene corriendo ah ah que es que si esta pasemos pasemos si pasemos vengan 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 donde baja la moto pues ah allá adentro allá hay sombra ay que pasa con sombra miren ay 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 despacio 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 que no brinque mucho la moto ay ay no agarre la bodys porque ya se calle agarre la chelis agarre la chelis que ya se calle miro yo a la fe a la fe a la fe a su mera madre ay no alcanza también o de este lado porque ese lado ajá y así así con ese banque pero bajalo ay 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 Ay, Dios mío, ¿cómo es que...? Despacito, despacito, Cheli, espacito. Pero ahí está la moto. Dale, despacito. Dale, despacito. ¡Ay, pues se quedó de trabajo en la moto! ¡No! ¡Ah, la bestia! No, ¿cómo se se quedó de trabajo en la moto? ¡Ah! ¡Ay, no, muchachos! ¡Sacarlo, sacarlo, sacarlo! ¡Sacarlo, sacarlo! ¡Sacarlo, sacarlo! ¡Con mi pie! ¡Ay, Dios mío, pobrecita la Cheli! Lo bueno es que tu jefe tiene un banco ahí dispuesto para... Lo que pasa es que los ponemos ahí, como que aquí hay bonita sombra y nos sentamos. ¡Cierto! ¡Y cabal que estaba ahí ahorita y ahorita que sirvió usted! ¡Ay, sí! Es cuando mi mamá barra y todo aquí lo viene a poner, porque aquí por la sombra aquí nos sentamos. ¡Ay, mi pie está rojo! ¡Y hoy de casualidad nos sirvió! ¡Mirata y chau! ¡No lo toques! ¡Sí! A la vez es masamorra. ¡Sí! ¡Ay, su mera! ¿Cómo vive entre el agua? ¿Ves? ¿Ah? ¿Cómo vive entre el agua? ¡Ah, sí! El agua... ¡Ah, sí! Porque son antipuncos. ¡Ah, no! ¿Cómo fue? Por el agua. Son perritos, sí. ¡Ay, su mera! ¡Ah, son perritos de agua! ¡Sí! Sí. ¿Y a Chiri no llores ya? ¡Ay, no Chiri ya! Ahorita solo está almorzando. ¡Ah, está comiendo! Sí, está comiendo. Si Poya vino del trabajo, entonces... ¡Ajá! ¡Está almorzando! ¡Que aguante! ¡Vaya! Que se sienta y me dijo, pasa adelante, entonces no termino de almorzar y vayan, dije yo. ¿Apretala, mija? ¡Aguantala, aguantala! ¡Aguantala, aguantala! Pero ya estamos aquí. Ya se lo van a esperar a él que salga. No, eso es lo importante. Lo bueno es que lo encontramos también, porque a veces no se encuentra él. Sí, sí. Como no, pues tiene su salida. Sí, tiene trabajo. O sea... ¿Qué haces? ¡Ay, aguantala! ¡Mira, aguantala! ¡Mira, aguantala! ¡Mira, aguantala! Ahí se raspó, ¿verdad? ¡Mira, ve! Ahí tiene un raspón. Sí, se raspó, sí. ¡Mira, aguantala! ¡Mira, aguantala! ¡Mira, Chiri! Bueno, hasta que se pudo bajar de la moto. O sea, como... Y también, pero igual se golpeó el pie todavía. Sí, eso sí es cierto. A mi pie, me pulsea. Me pulsea mi pie. Ah, sí le pulsea. Me pulsea mi pie. Me pulsea mi pie. Te pulsea? Me pulsea mi pie. Ya Chely, y todo una cosa para que lo mordas y para que no sienta el dolor, ven. Mordé el cincho mejor. Ah, no tengo cincho. No, mordé lo sí, mamá. Sí, eso sí es cierto. Ya estamos aquí tranquilos, Chely. Ya estamos aquí, ya la van a sobar y... Y después ella tiene que tomar reposo. Ah, sí, sí. Yo creo porque ella no tiene que dar su sentón ya cualquier persona. Depende de qué es el romba, hay que esperar. Hay que esperarlo.